En esta reactivación económica y turística, los hoteles del centro de Cancún ya registran ocupaciones de entre un 50 y 60%, lo que es bastante favorable puesto que poco a poco se observa una recuperación en el destino. Sin embargo, falta recuperar las tarifas, ya que los mercados que están arribando son el nacional y estadounidense. Gracias a Dios, muy favorablemente la ocupación se ha ido incrementando. No puedo decir que tenemos, pues ahora sí que números favorables a futuro, porque la ocupación ha ido cambiando día con día. Entonces, como les comentaba anteriormente, la ocupación sube por día. Como por hoy, podemos amanecer con bastantes habitaciones disponibles y en el transcurso del día podemos llegar, pues ahora sí que a llenar todas esas habitaciones y podemos estar, no sé, con muy buen pronóstico para dentro de dos o tres días y esto totalmente cambia. Pero viendo números y viendo ocupaciones, pues sí, favorablemente nos estamos recuperando, aunque todavía nos falta un poquito en el tema de la tarifa. El tipo de turistas que ahorita están arribando aquí a nuestro destino, al centro de Cancún, pues en su mayoría hemos notado que son mexicanos, más sin embargo también han estado llegando personas extranjeras de Estados Unidos y de algunos otros países. En ocupaciones estamos en entre 50, 60 por ciento de los casos de ocupación en general. En total, comparado con las ocupaciones que estábamos manejando de 20, de 30, pues bueno, realmente se está moviendo favorablemente para el centro de Cancún. El reforzamiento de los protocolos de seguridad e higiene en los centros de hospedaje y la aplicación de vacunas genera confianza a los turistas nacionales e internacionales, por lo que se estima que la situación mejore cuando la población esté completamente vacunada contra la enfermedad. Estamos pues muy contentos porque finalmente se ha visto un incremento en la ocupación, se ha visto pues ahora sí que con más vida el centro de Cancún y pues las personas están teniendo un poquito más de confianza conforme va avanzando el tema de la vacunación, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Entonces yo creo que esto va a ir mejorando en cuanto estemos todos vacunados al cien por ciento. Se destacó que los visitantes están felices de regresar nuevamente al destino en esta nueva normalidad, aunque aún se muestran con miedo por el incremento de los casos, pero al llevar a cabo las medidas de salud les permite disfrutar de sus vacaciones tras permanecer encerrados por la pandemia. Pues están contentos de poder salir, sobre todo los, bueno, nuestros compatriotas mexicanos que viven en Estados Unidos, que pues están saliendo y están viajando, también los nacionales tienen muchas ganas de salir a conocer, de pues ahora sí que darse el lujo de vacacionar, ¿no? Porque después de un encierro de tanto tiempo y dadas las circunstancias, pues sí lo están disfrutando mucho y nos han comentado inclusive que están pues contentos de poder salir y de poder pasear, de poder ir a zonas arqueológicas, de ir a parques, aunque todavía están con un poquito de miedo por el tema de los contagios. Y ellos mismos también comentan que si siguen manteniendo el tema de la sana distancia, de usar el cubrebocas y de estar sanitizando las manos y las áreas en las que están, pues bueno, esto también va a ayudar mucho a que paren los contagios. Por último, se hizo un llamado a la ciudadanía a no bajar la guardia en esta temporada vacacional para que los resultados sean positivos y la ciudad continúe avanzando en esta reactivación. Con imágenes de Ricardo Vallejo, informó para Notivision, Cilia Fernández.